Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Siéntense hermanos queridos, los que estaban de pies, los otros, por favor párense, no, dejemos así, dejemos así, para no incomodar a nadie. Hermanos, es un momento muy bello el que estamos viviendo. Yo quiero contarles que en esta meditación, en esta predicación, vamos a hablar sobre cómo el Espíritu Santo reconstruye las partes más heridas de nuestro corazón. Eso que en psicología se suele llamar autoestima. El Espíritu Santo es como una medicina de Dios que tiene capacidad para reconstruir zonas muy profundas de nuestro corazón. El Espíritu Santo está en toda la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es la fuerza de los mártires, es la pureza de las vírgenes. El Espíritu Santo es la luz de los doctores de la iglesia. El Espíritu Santo es la fuerza de unión en cada comunidad cristiana. Es la unión que está en cada sacramento. Es el impulso de los misioneros. Es la perseverancia de los que llegan al final y pueden decir como San Pablo, ahora me espera la corona merecida. Todo lo bueno que tiene la iglesia, absolutamente todo, viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. El Espíritu sana, libera, levanta, une, impulsa. Al que encuentra incrédulo le regala la fe. Al que encuentra creyente le regala el fervor. Al que encuentra fervoroso lo envía a la misión. Y al misionero le da palabras de fuego para que transforme corazones. Es tan grande la obra del Espíritu Santo que tendríamos que recorrer todas las naciones y todos los periodos de la historia para describir lo que hace el Espíritu. Es absolutamente maravilloso. Nada bueno pasa en la iglesia sin el Espíritu. Desde el comienzo de nuestra vida espiritual, que por eso se llama vida espiritual. Desde el comienzo, desde la primera conversión hasta la más alta cumbre de santidad, uno solo es el escultor que va modelando, va modelando el corazón. Y va haciendo que nuestro corazón se convierta como en un diamante precioso. Una vez me dijo un maestro, un profesor, hace mucho tiempo me dijo, usted es como un diamante en bruto. Y después me dijo, tenga cuidado que está perdiéndolo de diamante. Hermanos. Pero la verdad es que somos diamantes en bruto y no hay que perderlo de diamantes. De verdad que sí. Y el Espíritu nos va puliendo. Nos va puliendo. A través de todo lo que sucede, el Espíritu nos va puliendo. Es una cosa maravillosa. En los acontecimientos felices, el Espíritu nos inspira gratitud y alabanza. En los acontecimientos tristes, nos da consuelo y enseñanza. Cuando estamos sufriendo soledad, el Espíritu Santo se convierte en consuelo de Dios. Y cuando estamos con otras personas, hace que seamos testigos creíbles. Todo lo que hace el Espíritu es tan bello. Todo es a escala de Dios. Mira, ahora que tenemos aquí, ustedes se dan cuenta que hay siete llamas encendidas, las que están sobre esas cajas o sobre esos soportes. Nos están recordando los siete dones del Espíritu. Y me hacen recordar lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre los dones del Espíritu. Dice, los dones del Espíritu nos permiten, siendo humanos, obrar a la manera de Dios. Es algo maravilloso. Cuando tú recibes, por ejemplo, el don de fortaleza. Cuando tú recibes ese don de fortaleza, tú sigues siendo un ser humano, una mujer, un hombre. Pero al mismo tiempo, alcanzas a obrar a la manera de Dios, con una fortaleza que es inexplicable. Inexplicable para quien no conoce el Espíritu. Entonces, yo quiero que nos demos cuenta, hermanos, que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de un universo. Es más, volviendo a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que un solo grado de crecimiento en la gracia es mayor que toda la obra de crear el universo. Dicho de otra manera, más gloria recibe Dios con la conversión de un pecador que si crear a otro universo. De modo que entrar en la vida del Espíritu es como entrar a un universo nuevo, un universo distinto, que nos da una comprensión diferente de las cosas. Ustedes recuerdan que el día de Pentecostés, el día de Pentecostés la gente decía, esos están como borrachos. Están como borrachos. Y Pedro tuvo que salir a aclarar, no, esto no es ninguna ebriedad, esto no es ninguna borrachera. Esta es la obra del Espíritu. Se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Eso es lo que está sucediendo. Y San Pablo nos enseña que para el que no ha recibido el Espíritu, las cosas del Espíritu son absurdas. Parecen absurdas. Por ejemplo, la santidad o el perdón son cosas que parecen absurdas. Eso no tiene ningún sentido. En las afueras de la ciudad de Lima, hace años, me encontré con una joven nacida en Inglaterra. Era una muchacha que estaba haciendo una especialización en Cambridge, una de las universidades más famosas de todo el mundo. Pero mientras ella estaba haciendo sus estudios, Dios estaba haciendo una obra en ella y empezó a llamarla ardientemente. Empezó a llamarla y ella sintió un impulso de dejarlo todo, dejarlo todo para irse a servir a Cristo. Sintió el llamado de servir a Cristo en la comunidad de las misioneras de la caridad. Las fundadas por madre Teresa de Calcuta. Finalmente, no soportó más. Dejó Cambridge. Dejó Inglaterra. Estaba cuidando niños discapacitados en Lima. Dejó Inglaterra. Dejó la comodidad de su casa para irse a un barrio pobre en Lima donde muchas veces no llega el agua. Entonces, yo visité ese hogar de madre Teresa allá en Lima. Hicimos oración con las hermanas. Tuve ocasión de hablar con varias de ellas. Por eso les puedo contar esta historia. También vi a quienes estaban atendiendo. Algunos de estos niños tenían severa discapacidad mental. Algunos de estos niños habían sido abandonados por la familia. Los dejan, los meten en cajas y los dejan en las puertas de hospitales o de las iglesias. Recuerdo mucho uno de esos niños que prácticamente estaba ciego, tenía un daño cerebral espantoso, movía únicamente una pierna repitiendo este movimiento todo el día y de vez en cuando daba unos gritos espantosos. y esta mujer que estaba adelantando un posgrado en Cambridge gastaba su tiempo aseando a ese niño tranquilizándolo. Dime si el mundo puede entender eso. Dime si la gente le ve lógica a eso. Eso solo lo entiende el que ha recibido el Espíritu Santo. Hay gente enferma que cuando se enferma se deprime. Es explicable, humanamente es explicable. Hay gente que cuando se enferma le da mal genio. Por ejemplo, recuerdo un hombre que le decía a la esposa tú recuerdas los dolores que tú sufriste cuando diste a luz en el parto y ella le decía sí, yo recuerdo muy bien, eso no se le olvida a uno. Y le decía a este hombre eso es lo que yo siento cuando me da gripa. Entonces, entonces hay gente que se enferma, hay gente que se enferma y se vuelve así súper sensible. Dicen que nosotros los hombres nos quejamos mucho. Dicen. yo creo que es como una murmuración que hay, no sé si es cierto que los hombres somos muy frágiles para aguantar el dolor. Hay mujeres casadas aquí, sí, ¿no? Levanten la mano las mujeres casadas. ¿Si es verdad que sus maridos se quejan mucho cuando se enferman? Imagínense que hay varios santos que son conocidos porque en medio de la enfermedad se alegraban. Uno de ellos, el fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, cuando estaba enfermo, se alegraba a los apóstoles Pedro y Juan cuando les dieron unos azotes por estar predicando la resurrección, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4, salieron felices por haber recibido ese castigo. ¿Quién entiende eso? Hechos de los Apóstoles capítulo 16, después de darles unos azotes brutales a Pablo y a su compañero Silas los metieron en la cárcel. Fueron juzgados de manera inicua, fueron traicionados, fueron azotados, les pusieron cadenas, los metieron en lo más profundo de una cárcel. Si saben lo que se les ocurrió hacer a estos dos, ustedes ya lo saben, se pusieron a cantarle alabanzas a Cristo. ¿Quién entiende eso? Que te traten a ti de esa manera y tú allá en lo profundo de tu mazmorra cantando al Señor Jesús. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Jesús es, y estaban cantando y los demás presos estaban tan extrañados que los miraban como con asombro, qué clase de locos son estos que les dan una paliza tan brutal y se ponen a cantar. Pero lo que siguió fue todavía mejor. Mientras ellos estaban cantando vino un terremoto. En el libro de los hechos de los apóstoles tres veces se cuenta que cuando llega el Espíritu hay un terremoto. Pero nosotros a pesar de lo que se diga vamos a orar así haya terremoto. Vamos a orar aquí. Bueno, una de las veces donde hubo terremoto fue en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Estos se pusieron a cantar y es como que la tierra no aguantara el poder de tanto amor. Se sacudió la cárcel hasta sus cimientos y se empezaron a romper las cadenas de estos presos. Es increíble. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? He dicho básicamente dos cosas quitando los múltiples ejemplos y los chistes. He dicho dos cosas. Primero, que todo lo bueno todo lo bueno que hay en la iglesia tiene el toque y la unción del Espíritu. Y segundo, que la obra del Espíritu uno no la puede entender sino con la ayuda del Espíritu. Porque es demasiado loco que una persona esté en la cárcel acusada injustamente y esté bendiciendo a Dios y esté alabando a Dios. Por no recordar que será mi último ejemplo, ese otro loco, ese franciscano conventual llamado Maximiliano María Colvé. Maximiliano estaba en un campo de concentración y condenaron a muerte a diez personas entre ellos un hombre casado que tenía la esperanza de volver a ver a su amada esposa y a sus hijitos. Maximiliano ante esa situación conmovido por esas lágrimas interrumpió al sargento ese romano ese sargento nazi que estaba ahí y arriesgando su propia vida dijo yo quiero decir algo todo el mundo se quedó espantado porque nadie interrumpía a los nazis ellos eran los que mandaban como capataces crueles en los campos de concentración y él dijo yo quiero reemplazar a este hombre quiero reemplazar a este hombre y la pena cual era ser encerrados todos en una cárcel sin agua y sin alimento hasta que se murieran y se fueron muriendo uno por uno hasta que quedó solo Maximiliano porque Maximiliano consideró que esa era su nueva tierra de misión esa cárcel y mientras él mismo se estaba muriendo de sed y de hambre llenaba de consuelo a sus compañeros los ayudaba a los que manifestaban fe católica los confesaba los absolvía oraba por ellos y los despedía para la eternidad y así se le murieron todos hasta que quedó solo él llenos de impaciencia los nazis porque de una manera inexplicable casi podemos decir milagrosa este hombre no se terminaba de morir entonces fueron y le inyectaron veneno puro en las venas y así murió un gran apóstol de la Inmaculada un santo gigantesco un hombre lleno de amor ¿quién puede darle tanto amor a una persona como para conmoverse por las lágrimas de un hombre casado y decir matenme a mí no lo maten a él no lo maten a él y ustedes saben una cosa ese hombre sobrevivió porque resulta que meses después se acabó la segunda guerra mundial y fueron liberados los presos y cuando se hizo la canonización de San Maximiliano María Colbe el hombre que fue rescatado estaba ahí estaba ahí con su esposa y con sus hijitos ¿quién puede entender tanto amor? sólo el Espíritu Santo hace esas maravillas en nosotros pero el principio de todo ¿dónde está? el principio de todo está en que Dios empiece a reconstruirte hermanos muchos de nosotros estamos devastados por dentro a mí me lo enseñó mi maestro de novicios yo soy religioso nosotros los religiosos hacemos una etapa que se llama noviciado mi maestro de novicios del cual tengo un recuerdo muy agradecido nos enseñó muchas cosas y él nos enseñó ojalá lo hayamos aprendido bien él nos enseñó que muchas personas aunque las vemos así normales él decía ustedes creen que ellos están bien porque caminan para adelante por lo menos no caminan de para atrás caminan de para adelante pero están enfermos hay mucha gente rota mucha gente rota hay muchas personas que huyen de sus heridas hay muchas personas que creen que sepultando sus problemas los hacen desaparecer amigos no caigamos en ese engaño los problemas son como las semillas ¿qué pasa con una semilla si tú la entierras? crece por supuesto y se vuelve más grande y se vuelve más fuerte entonces tú entierras tus problemas y tú dices ya quedo enterrado no digas enterré mis problemas di sembré mis problemas y cuando tú sembraste un problema lo que era una sola semilla se va a volver no sé cuántas semillas tú siembras una semilla de naranja y si te brota un árbol de naranja pues ya sabes cuántas naranjas y cuántas semillas saldrán ahí y muchos de nosotros vamos así por la vida estrellándonos en una parte y en otra y es impresionante la incapacidad que tienen nuestros gobiernos para resolver estas cosas en muchos lugares lo único que la gente dice es más policía no tengo nada en contra de la policía al contrario es un oficio que yo respeto y amo y agradezco pero mucha gente cree que la solución es esa más policía hay una guerra ¿cuál es la solución? más bombas así queremos resolverlo todo incluso por ahí hubo un sacerdote que decía hay mucho problema en las escuelas con esto del bullying enséñenlos a boxear uno dice pero por Dios ¿qué estamos haciendo? este país que yo lo amo yo no vivo aquí pero yo amo este país y tengo gente que me quiere mucho y gente a la que yo quiero mucho en este país pero sepan que este país tiene uno de los porcentajes más grandes de todo el planeta tierra con población carcelaria se calcula que cerca de 1% de la población de Estados Unidos está en la cárcel es algo terrible claro yo no estoy diciendo suelten todos esos presos no pero entiéndeme lo que estoy diciendo que si no sanamos nuestros corazones y no reconstruimos los corazones y las vidas estas van a ser cadenas que se siguen repitiendo porque muchas veces la persona violenta ¿de dónde viene? de un hogar violento y ese hogar violento ¿de dónde viene? de unos papás violentos papás egoístas que forman hijos individualistas que forman nietos centrados en sí mismos y así siguen las cadenas generación tras generación ¿quién romperá esa cadena? ¿quién hará que nosotros no repitamos simplemente ese esquema? ¿quién lo puede hacer? lo puede hacer Cristo y lo puede hacer con el poder del Espíritu y por eso es muy importante que el Espíritu Santo nos reconstruya muchos de nosotros estamos devastados muchos de nosotros nos pasamos la vida esperando que otra persona cambie para mí ese es uno de los dramas más tristes hay personas que están esperando toda una vida esperando que mi esposo cambie que mi esposo cambie que cambie finalmente cambian de esposo hermanos hermanos míos empeñamos nuestra felicidad la empeñamos a seres humanos hay gente que está esperando el amor el amor de la vida que llegue el príncipe azul y solo le llegan morenitos brown people brown skin people azules poquitos 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 príncipes ninguno nosotros nosotros le empeñamos la felicidad a las cosas y las personas de esta tierra y ese es el error número uno nosotros esperamos que un esposo nos libere de la soledad que una esposa nos libere de la tristeza que unos amigos nos saquen de la depresión y si los seres humanos pueden hacer muchas cosas y tener buenos amigos es algo maravilloso y hay unos matrimonios tan bellos Dios últimamente me ha dejado conocer unos matrimonios tan hermosos yo le decía a un matrimonio hace poco les decía mire así como ustedes se alegran cuando ven a un sacerdote convencido de su vocación feliz de ser sacerdote yo también me alegro como sacerdote cuando veo esos matrimonios cuando veo esos matrimonios felices esos matrimonios que se aman tendrán dificultades pero aprenden a perdonarse entonces hermanos necesitamos entrar en procesos profundos de reconstrucción y el Espíritu Santo tiene algo muy importante que decirte en términos de la autoestima la autoestima la autoestima el término no me gusta del todo porque uno puede creer que la autoestima se resuelve simplemente queriéndose uno un poco más por eso hay mucha propaganda hoy sobre todo para las mujeres que dice así ¿no? quiérete acéptate tú te lo mereces lucha por tus sueños y hay gente que le empeña la vida al tema de la autosuperación y creen que con sus solas fuerzas o repitiendo unas consignas o metiéndose en la cabeza unas determinadas ideas con eso van a salir adelante hermanos las heridas más profundas no se sanan así nosotros necesitamos el auxilio necesitamos el auxilio bendito de un amor que nos reconstruya a ti te creó el amor veo muy pocas personas tomando apuntes realmente solo veo esta señora por favor a ella no le cobren no mentiras si hay otras personas tomando cobrenles a todos por favor la verdad es que no se cobra esto es maravilloso hermanos entonces eso es muy importante el amor te creó pero hay gente que no se lo cree hay gente que no se lo cree que el amor los creó yo tengo unos casos muy cercanos que me inquietan mucho por ejemplo tengo el caso de una amiga a la que amo entrañablemente ella fue rechazada por su papá el papá nunca apareció para nada la mamá quedó entonces con ella a cargo pero la mamá que quedó sola para criar a esta muchachita empezó a mirar a la muchachita solamente como una carga entonces ella fue rechazada por el papá que se fue y rechazada por la mamá que la ve como una carga dime como esa muchacha me va a creer que el amor de Dios fue su creador es muy difícil cuando las evidencias humanas nos lastiman tanto es muy difícil creer que el amor nos creó pero yo te digo es verdad tú existes porque eres una obra del amor de Dios ah pero mi papá no me quería mi mamá no me quería mis hermanos decían que yo era feo bueno en algo acertaron bueno no sé no hay necesidad de decirle eso a la persona uno simplemente guarda silencio Dios es más profundo ¿sabes por qué el Espíritu Santo puede reconstruirte como nadie puede reconstruirte? porque Dios es más profundo ¿por qué? porque tú eres creación de Dios santa que yo amo cada año más hay varias santas que cada año amo más pero una de las que amo cada año más se llama Clara Santa Clara de Asís y es que Santa Clara era una mujer agradecida con Dios por muchos motivos pero sobre todo uno gracias porque me creaste más allá de lo que pensara sintiera a mi papá más allá de lo que quisiera sintiera o temiera a mi mamá tú me creaste tú me creaste soy obra tuya mira con ese pensamiento ya empezamos bien con ese pensamiento tú me creaste más allá de lo que pensara mi papá porque tal vez para mi papá no fue una buena noticia hace unos años tuve que atender a otra persona también otra mujer son cosas que a uno le parten el alma ella estaba absolutamente traumatizada ¿sabes por qué? porque pocos días atrás se había enterado de algo que el papá y la mamá habían tenido largas conversaciones para abortarla a ella finalmente finalmente pues obviamente no la abortaron aunque hay personas que sobreviven a abortos es una cosa que a mí me impacta todavía más finalmente no la abortaron pero imagínate cómo se siente ella o sea tú imagínate la escena es mi papá es mi mamá se supone que son las primeras personas que han de amarme y mi papá y mi mamá conversando bueno ¿qué? ¿la matamos? ¿no la matamos? ¿cuándo la matamos? a ver ¿la matamos en tal barrio o en tal otro? ¿vamos a este abortuario o vamos a este otro? ¿tú qué dices? no estoy como tan segura al otro día dice ella sí lo mejor es que la matemos dice el papá pero ahora soy yo el que no está tan seguro en esas conversaciones hasta que finalmente no se pusieron de acuerdo y nació y así nació imagínate lo que lleva esa persona por dentro yo hago una pregunta es maravillosa maravillosa la obra que pueden hacer los buenos amigos las buenas amigas el amor de un esposo la comprensión de una esposa todo eso es maravilloso los buenos médicos los buenos consejeros el buen coaching católico pero atención que hoy hay todo tipo de coaching cuidado con eso si van a seguir el camino del coaching averigüen en qué está el tema católico ahí hay buenos psicólogos pero es importante que entendamos que el nivel más profundo le pertenece solamente eso es solamente Dios puede trabajar en esos niveles profundísimos porque lo máximo a lo que llega en los razonamientos humanos es asúmalo y siga adelante como decía con mucho humor un sacerdote irlandés recuerdo muy bien del tiempo que tuve que vivir en ese país y realmente estoy muy agradecido con Irlanda y él tenía un dicho él decía bend down and push forward esa era toda la solución bend down and push forward push forward esa es la única solución la única solución que finalmente obtienes humanamente bend down and push forward abájate inclínate y a seguir empujando al estilo de Albert también con el mito de Sisyphus la famosa obra de este escritor de lengua francesa argeliano era él entonces date cuenta quien puede trabajar en ese nivel profundo ese es el nivel que nos interesa aquí hoy porque yo lo que le estoy pidiendo a Dios es un milagro yo estoy aquí parado y mi corazón le está pidiendo un milagro pero estoy pidiendo un milagro que es más grande más grande que si un ciego llega a ver estoy pidiendo un milagro que es más grande que si un paralítico llega a caminar estoy pidiendo un milagro que es más grande que si un tumor desaparece esta misma noche aquí estoy pidiendo un milagro más grande y ese milagro es que te llegue una luz tan profunda pero tan profunda que tú sientas que desde el día número cero desde el primer instante desde el primer momento de tu existencia tú fuiste deseada amada creada por el poder del altísimo el único que merece un oligario el único que merece un oligario esa certeza esa certeza no hay maestro humano que te la pueda dar porque está vedado está vedado al lenguaje humano tocar esas áreas no hay manera de llegar no hay manera de llegar al último sótano del corazón no hay voz humana no hay palabra humana que pueda llegar a lo más profundo de tu ser dice el salmo 139 cuando en lo oculto me iba formando cuando me iba entretejiendo en lo profundo de la tierra ya estabas tú quién puede hacer eso y el segundo libro de los macabeos en el capítulo 7 tiene una palabra impresionante porque es una mamá que está entregando los hijos al martirio y esta mamá hace una profesión de fe no dejen de leer eso por favor para las cuatro personas que están tomando apuntes no dejen de leer segundo macabeos capítulo 7 hay que leer la historia de esa mamá y sobre todo esta frase que ella dice uy como me conmueve dice esta mamá yo no sé cómo aparecisteis en mi seno yo no sé cómo se formaron vuestros miembros yo sé porque alguien me contó y lágrimas brotaron de mis ojos yo sé que en esta asamblea y está aquí presente no voy a decir quién obviamente pero yo sé quién es hay una mujer casada felizmente casada que está embarazada está aquí porque me contaron ellos me contaron están embarazados a mí me gusta cuando usan el plural estamos embarazados me parece muy tierno eso y la verdad es que algunos hombres se lo toman en serio y echan barriga oiga y entonces decía esta mamá la mamá embarazada que para mí es lo más tierno que puede existir en el universo una mujer embarazada con razón el demonio odia las embarazadas y quiere que acaben con su embarazo eso es lógico es absolutamente lógico que el demonio que odia la especie humana odia las embarazadas y las quiera convertir en destructoras de su propia vida es decir de la vida que ellas dan y de la vida que ellas tienen bueno me decía esta mamá embarazada muy linda que está en esta asamblea decía ella yo pues sé que estoy embarazada pero yo no siento nada sabes lo que yo pensaba yo pensaba en segundo macabeos capítulo 7 porque eso es exactamente lo que dice esa mujer esa mamá porque fue una mamá de segunda macabeos 7 ella dice yo no sé cómo te formaste dentro de mí ves ni siquiera físicamente ni siquiera físicamente si ustedes estudian genética yo sé muy poquito de genética pero lo que sé me llena de admiración si ustedes estudian genética ustedes se encontrarán con una terminología que es impresionante que es la activación o desactivación de los distintos genes la manera como se van activando los distintos genes dando instrucciones en cascada para que se produzcan aquellas proteínas algunas de las cuales empiezan a construir tejidos y es algo de una complejidad inmensa porque la última vez que leí sobre eso decían que el número de proteínas que está involucrado en la producción de tejido humano en un embarazo supera con mucho lo que se sabía en ese momento deben ser muchas más más de dos mil proteínas diferentes están actuando en la barriguita preciosa de una embarazada están tejiendo son dos mil tejedoras y cada una de esas proteínas tiene decenas y a veces centenares de unos compuestos químicos llamados aminoácidos y esos aminoácidos son los obreros que van haciendo el transporte de sustancias para acomodar los tejidos para que de una sola célula empiecen a salir huesos y músculos y salgan ojos y salgan los órganos sexuales y salgan pulmones una mujer embarazada tiene más de dos mil más de dos mil proteínas que a su vez tienen decenas de miles de aminoácidos trabajando en conjunto para producir el cuerpo de un ser humano ¿quién entiende eso? mira no hay científico alguno que entienda todo el proceso la genética ha avanzado extraordinariamente en los últimos 150 años por supuesto pero nadie entiende cómo se teje un cuerpo humano nadie lo entiende sabemos que hay algo maravilloso que se llaman células madre pero precisamente la activación o desactivación de los genes en las células madres es lo que hace que se produzcan todas estas proteínas que son escultoras y de esa escultura saliste tú saliste tú aquella señora que está allá salió mire ese querido monseñor que está allá él también nosotros fuimos esculpidos por miles de proteínas por decenas de miles de aminoácidos trabajando en armonía no hay orquesta que pueda coordinar tantos músicos como se coordinaron los aminoácidos para que tú tuvieras el cabello que tienes la piel que tienes la sonrisa que tienes por eso por favor no pierdas tu sonrisa no la pierdas a ver sonríale a alguien que tenga ahí cerca por favor eso sonríale a alguna persona no pierdan la sonrisa es bello es bello lo que Dios ha hecho en nosotros es muy bello bueno ahí te hablé solamente del cuerpo ahora dime quien podrá bajar a la profundidad del corazón humano dice Jeremías capítulo 17 nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá y luego entra esta frase que es el centro de nuestra atención en este momento de la predicación yo el Señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta él es el único entonces hoy vamos a pedirle muchos milagros al Señor vamos a pedir efusión del Espíritu pero el milagro de milagros que necesitamos es que Dios visite tu último sótano de ese último sótano nos habla hermosísimamente San Juan Pablo II cuando habla de lo que es la conciencia es el lugar donde solamente tú y Dios Dios y tú se encuentran es el lugar donde es imposible decir mentiras es el lugar es el lugar donde tú tomas las decisiones más importantes es el lugar donde habita la verdad del Señor en ti imagínate que venga esa fuerza del Espíritu esa fuerza de Pentecostés imagínate que venga esa fuerza de Pentecostés pero no para sacudir una casa material no, 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 no lo que necesitamos es que transite el Espíritu por lo más profundo de tu corazón sanando sanando reconstruyendo dándote una luz una luz una luz tan grande que te haga sentir todo 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 era instrumento todo era instrumento y uno solo es el autor de mi vida cuando tú llegues a sentir eso mira vas en una ruta tan preciosa vas en una ruta tan hermosa que en esa ruta está tu victoria esa es la ruta esa ruta es preciosa todo te repito esa frase para las cinco personas que están tomando apuntes y los dos asustados hay gente ya acomplejada ¿cómo lo noto yo? porque sacan celulares sin pila o sea tratar de convencer a quien pero yo los dejo oiga y entonces yo que era lo que estaba diciendo no hay que ¿qué era lo que estábamos diciendo? todo es instrumento y uno solo es el autor todo es instrumento mira a día de hoy muy pocas frases te puedo decir que son tan liberadoras como esa porque el problema es que uno se queda mirando a los instrumentos uno se queda mirando mi papá si mi papá me hubiera querido si mi papá me hubiera sostenido bien y no me hubiera dejado caer de cabeza uno se queda uno se queda mirando ¿cómo se llama eso? ¿los qué? los instrumentos los instrumentos uno se queda mirando los instrumentos todos son instrumentos y uno solo es el autor cuando en lo oculto me iba formando cuando en lo oculto me iba entretejiendo en lo profundo de la tierra en la mentalidad antigua incluso medieval se compara el vientre de la mujer con la tierra por eso la expresión semen significa eso semilla semen seminis es semilla entonces se pensaba que el hombre deposita su semilla en la tierra que es la mujer por supuesto nosotros hemos avanzado mucho en la fisiología y entendemos que el proceso es mucho más complejo que eso pero ese salvo describe las cosas de esa manera describe a la mamá como tierra que fue fecundada y en lo oculto de la tierra me iba formando ahí ahí estabas tú todo es instrumento y uno solo es el autor entonces ¿cuál es el error que uno comete? entre muchos errores que todos hemos cometido tengan en cuenta que ustedes están escuchando en este momento a un pecador tengan eso siempre presente el que les está hablando es un pecador pero yo les puedo asegurar una cosa y es que esta frase es profundamente liberadora porque uno se la pasa echando culpas y buscando culpables la culpa la tuvo mi mamá es que si mi mamá hubiera si mi papá hubiera y uno entra en un universo extraño que se llama el universo H H ¿H por qué? Dios mío ¿cómo va a ser que nadie vaya a acertar? el universo H eso gracias a Dios es que fíjese que en 32 años de sacerdocio nunca me ha pasado que yo le pregunte a una asamblea y nadie responda siempre sale siempre sale alguien a responder el universo H es el universo hubiera hubiera si yo hubiera si yo hubiera nacido rico si yo hubiera si yo hubiera nacido en el siglo 23 si yo hubiera hubiera ese es el universo H y ¿cuál es el problema del universo H? que el universo H te hace rechazar este universo pero lo grave no es que tú rechaces este universo es que tú rechazas al Dios que te creó todo era instrumento y uno era el autor y el autor es Dios entonces uno se la pasa buscando salvadores buscando salvadores a ver ¿será que si yo me enamoro de esa mujer ¿será que ella rescatará mi vida? pero mientras tanto ella está pensando ¿será que ese hombre rescatará de mis deudas? entonces se enamoran se abrazan se casan pero en el fondo cada uno tiene un profundo profundo vacío un profundo vacío y está tratando de encontrar una salvación en la otra persona buscamos salvación en la otra persona buscamos y no es que las personas no tengan nada para dar es maravilloso tener amigos es maravilloso tener amigas para quien tenga esa vocación es maravilloso tener un esposo ¿qué mejor que tener un esposo contar con una suegra? es decir se ponen nervioso dice uno la palabra suegra se ponen nervioso hermanos los seres humanos pueden dar cosas yo no te estoy diciendo que no te vaya a dar nada esa mujer maravillosa que es tu esposa ese hombre extraordinario que es tu esposo por supuesto que te da muchas cosas pero por favor es una criatura es obra de Dios no te quedes con la criatura ve al creador al creador todo era instrumento y uno era el autor esa es la frase entonces yo soy obra de Dios obra de Dios que se valió de la primera frase filosófica que yo le oí a mi papá que Dios lo tenga en la gloria murió hace más de tres años la primera frase filosófica que yo le oí a él porque él tomaba un cierto tono de voz cuando iba a decir frases filosóficas se ponía solemne mi papá se ponía así solemne y entonces decía mi papá que de Dios goce decía que maravilloso es ser papá imagínate decía él así con su voz conmovida imagínate ser co-creador co-creador y es verdad es verdad que maravilloso es ser papá entonces mi papá lo tenía bastante claro y cuando quedaron embarazados así como dicen ahora los jóvenes estamos embarazados entonces cuando ellos quedaron embarazados de su primer hijo tuvieron conversaciones filosóficas y la conversación filosófica era mi papá le decía a mi mamá que se llamaba María del Socorro ya también murió hace tiempo le decía acuérdate maruja un diminutivo cariñoso que se usa en muchas partes para las marías maruja acuérdate maruja que los hijos son prestados los hijos son prestados esa frase es muy bonita pero a mi siempre me quedó duda de si ellos estaban pensando devolvernos porque éramos prestados esa parte yo como que no la entendí de todo todo era instrumento y uno era el autor y es el autor entonces lo que uno hace cuando uno pide el torrente del Espíritu Santo es llega Espíritu de Dios llega llega Espíritu Santo de Dios hasta los rincones más profundos de mi alma y convénceme de esta frase convénceme de esta frase convénceme que todo era instrumento y uno era el autor y es Dios el que está escribiendo mi vida que ahí ayuda a mucha gente pero las mayores ayudas la gente ni sabe que las está dando porque tú probablemente has tenido adversarios y has tenido enemigos y es bueno que sepas que también los enemigos son sólo instrumentos cuando tú pones tu mirada en Dios hay un mártir entre tantísimos que a mí me impacta mucho un mártir que murió a mediados del siglo tercero un santo obispo bendita su doctrina llamado Cipriano él fue obispo en la ciudad de Cartago donde había una floreciente comunidad cristiana en el siglo tercero todo esto desapareció cuando llegaron los musulmanes y arrasaron con todo siglos después pero ahí hubo en Cartago norte de África mirando como hacía Italia ahí hubo una buena comunidad cristiana no lejos de Cartago quedaba la ciudad de Tagaste Tagaste y otra ciudad muy importante Hipona ¿te suena? sí claro San Agustín todo eso pertenece al pasado cristiano que fue arrasado completamente por el avance musulmán bueno San Cipriano obispo lleno de doctrina y valor obispo lleno de prudencia y con un gran don de gobierno fue martirizado ahí cuando le declararon la sentencia de muerte por no idolatrar al emperador estamos hablando de mediados del siglo tercero cuando dijeron condenamos me parece que se llamaba el Tacio Cipriano se llamaba condenamos a Cipriano a muerte por no honrar al emperador por no adorar al emperador mira lo que dice un santo demos gracias a Dios tú no entiendes tú que me estás condenando a muerte tú no entiendes lo que estás haciendo tú crees que me haces un daño pero aquí hay que recordar a otro mártir porque es que la iglesia está llena de mártires un mártir mexicano llamado José Sánchez del Río el niño que fue horriblemente martirizado en tiempos de la guerra de los cristeros hace unos 100 años en México lindo y querido pues ese niño mártir al cual le hicieron cosas espantosas como cortarle la planta de los pies y ponerlo a caminar así para ver si lograban que renegara de Cristo decía él nunca fue tan fácil llegar al cielo ¿cómo puede un niño decir eso? ¿cómo puede un niño decir eso? pues es que ese niño estaba entendiendo lo que yo quisiera que hoy entendiéramos todos ¿qué? que todos son instrumentos y uno solo es el autor entonces tú me maltratas ¿qué maltratos no sufrió José Sánchez del Río? ¿qué niño tan admirable? yo pienso en él y a veces siento como un escalofrío que me recorre de arriba abajo otras veces siento una voz que me dice escuche pedazo de mediocre eso es lo que yo siento porque yo he sido un mediocre eso es lo que yo he sido y otras veces siento como una luz y otras veces siento un consuelo todo eso producen los santos en nosotros pero ¿por qué José Sánchez del Río cuando le hacen esas torturas dice nunca fue tan fácil llegar al cielo? porque él había entendido todos son instrumentos y uno solo es el autor todos son instrumentos cada cosa que nos sucede ¿saben que hay una parte de la misa que cada vez me gusta más? cuando nosotros llegamos al prefacio el sacerdote dice a ver hagámoslo aquí en vivo solo ese pedacito el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios casi siempre los prefacios empiezan con estas palabras en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias darte gracias darte gracias siempre siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno casi siempre empiezan así los prefacios hay excepciones pero lo que más me llama la atención es eso de darte gracias siempre y uno se pregunta ¿y cómo voy a dar yo gracias siempre? pues mira José Sánchez del Río mira a San Cipriano le dice el prefecto romano llamaban prefecto ahí como el superior del pueblo como nosotros llamaríamos tal vez el alcalde o algo así era un cargo semejante yo creo que esto hola sí entonces antes de que se muera este micrófono les recuerdo la muerte de San Cipriano le dicen a San Cipriano gracias muy amable le dicen a San Cipriano que está condenado a muerte y mira la respuesta de San Cipriano demos gracias a Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y uno dice pero ¿cómo puede dar gracias siempre? ¿sabes quiénes pueden dar gracias siempre? los que han entendido que todo eran instrumentos y uno solo es el autor entonces tú me odias yo sé que tú me odias por supuesto Cipriano no se iba a dar cuenta que el prefecto le tenía mala voluntad como dicen en algunos lugares de Colombia que por ahí supe que hay unos cuantos colombianos mire allá está un amigo colombiano donde más hay colombianos por aquí hay otros amigos colombianos ahí también maravilloso y allá atrás muchas gracias queridos compañeros compatriotas pues mire hay otros que no levantaron la mano eso me preocupa ya estarán tan nacionalizados oiga y entonces porque ellos dicen dijo San Cipriano se conservan las actas de los mártires ustedes pueden buscar en internet yo no me invento nada busque actas de los mártires y usted puede buscar martirio de San Cipriano ahí está eso se encuentra lo que pasa es que también toca leer un poquito más aprovechar esos tesoros que tiene internet bueno el hecho es que dice demos gracias ¿por qué dice demos gracias? porque él entendió claro que este señor me odia clarísimo en Colombia se utiliza la palabra tirria me tiene tirria entonces el prefecto le tenía tirria tirria es mala voluntad rabia inquina yo a ese obispo lo acabo porque lo acabo ¿y qué responde San Cipriano? yo le doy gracias a Dios por esta sentencia ¿cómo puede dar gracias a Dios? porque él entiende es que todos son instrumentos y uno solo es el autor Catalina de Siena doctora de la iglesia tiene una enseñanza tan profunda en esto en esta materia que estamos hablando tiene una enseñanza tan profunda que no les miento yo tardé años en tratar de entenderla y espero estarla entendiendo bien básicamente lo que dice Catalina es en todo lo que no dependa de tu voluntad sigue el camino de la obediencia una cosa tan rara cierto que suena suena rarísimo si ustedes miran la última edición publicada en español del diálogo que es la obra central de Santa Catalina si ustedes miran la última edición en español viene por secciones hay una parte que se llama el tratado de la obediencia y en el tratado de la obediencia dice Santa Catalina eso que básicamente en todo lo que no dependa directamente de tu decisión el camino es la obediencia ¿y qué significa el camino es la obediencia? pues volvamos a San Cipriano que hay que quererlo mucho un obispo africano sabio sabio fuerte y enamorado de Dios y de su pueblo hay que aprender de San Cipriano yo te digo una cosa si San Cipriano recibe la sentencia y se pone a alegar y a maldecir y se tira al suelo y pide clemencia ¿de qué hubiera servido eso? aparte de traicionar su fe como él entiende que lo que no dependa de él depende estrictamente de Dios ojo con esa frase que esa frase es la compañera de la del instrumento lo que no dependa directamente de ti depende de Dios ¿en qué sentido? el que será instrumento para tu bien sea favorable o sea desfavorable ¿y qué es lo más desfavorable que le puede pasar a uno? pues que aparezca un prefecto romano que dice ¿sabe qué? lo vamos a torturar y lo vamos a matar ¿qué opinan? y San Cipriano dice veo gracias le doy gracias a Dios impresionante ¡uy San Cipriano! Dios mío yo ver tanta sabiduría tanta coherencia tanta luz era un hombre lleno del Espíritu Santo eso era lo que pasaba con él es que era un hombre lleno del Espíritu él había entendido que todo es instrumento y uno solo es el autor uno solo es el autor entonces todo lo que no dependa de mí finalmente depende de Dios y lo mejor que puedo hacer yo con lo que depende de mí es que dependa también del Señor es curioso que hoy en redes sociales se está difundiendo mucho la filosofía estoica sale mucho estoicismo la filosofía estoica como esto no depende de mí yo me quedo tranquilo y le doy gracias a Dios entonces la filosofía estoica quiere que tú tengas como una cierta serenidad que tú aprendas a aceptar todo no hay necesidad de irse a perseguir estoicos no hay necesidad de buscar a Marco Aurelio ni a Epicteto ni a Seneca ni a Cicerón no necesitamos de esos filósofos lo que necesitamos son doctores de la iglesia como la amada Catalina de Siena que nos enseña eso entonces por eso en la misa y la misa no es estoica en la misa como decimos demos gracias a Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias gracias siempre y en todo lugar y eso era lo que estaban haciendo Pablo y su compañero Silas en lo profundo de esa cárcel como dice siempre y en todo lugar quiere decir que después de la paliza y aquí metidos en la cárcel o sea siempre y en todo lugar te damos gracias Señor te damos gracias Señor y allá cantaban Dios está vivo Él no está muerto Dios está vivo Él no está muerto Dios está vivo Él no está muerto lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma lo siento en todo Dios está vivo Él no está muerto en mis manos hay que nacer así cantaban ¿eh? esa es la maravilla esa es la maravilla ok si ellos allá encarcelados se hubieran dedicado bueno empecemos ahora a maldecir a ese carcelero a ver empiece usted y yo sigue hubiera servido eso de algo ¿no? si el que te odia entonces mire las frases que hay que escribir luego para que alguien me las pase la primera frase es todo es instrumento y uno es el autor la segunda he de considerar bajo el querer de Dios todo lo que no depende directamente de mi voluntad si por irresponsabilidad mía me pasa algo no le voy a echar la culpa a Dios pero si yo estoy obrando bien y me pasa algo es parte de la manera como Dios escribe en mí y Dios escribe en mí de muchas maneras recuerda la comparación con la escultura ¿cómo es la comparación con la escultura? pues que para hacer una escultura por ejemplo en mármol se necesita un cincel ¿tú crees que a la piedra le gusta que le den esos martillazos? pero a base de cincel se va haciendo la figura entonces Dios nos va formando por ahí hay un meme que dice Dios nos va formando con cincel o con pincel que bonito entonces a veces es con pincel entonces Dios te dio el amor de tu alma una persona que te ama entrañablemente es una dulzura es alguien espectacular es una caricia Dios también forma con caricias o sea no todo no vayan a pensar que todo es a los golpes porque ya noto algunos asustados diciendo Dios mío esto hasta dónde va a llegar este señor no habla sino de mártires y más mártires no Dios también tiene sus caricias una que otra caricia claro una que otra caricia ahí Dios también va acariciando y luego la gusta una ahí va acariciando entonces uno tiene que saber uno tiene que saber que uno tiene que obrar en recta conciencia y uno tiene que obrar delante de Dios y en todo uno está buscando su querer y después de que yo obre así ojo con el adverbio después después de que yo obre así todo lo que me suceda es Dios escribiendo en mi vida Dios escribiendo en mi vida y que está escribiendo Dios en mi vida está escribiendo eternidad Dios está escribiendo eternidad en mi vida que cosa tan hermosa entonces Dios me está preparando Dios me está preparando poco a poco Dios me está preparando preparando para qué preparando para que yo me vaya desprendiendo de lo que pasa y me vaya adhiriendo a lo que queda a lo eterno entonces nosotros no le podemos pedir a Dios una vida sin problemas Dios sabrá cuál es la dosis de problemas que se necesita uno necesita una dosis de problemas y uno necesita una dosis de dolores y uno necesita una dosis de desengaños y uno necesita una dosis de enfermedades yo creo que algunos le dirán a Monseñor por favor no vuelva a invitar a ese padre porque la gente lo que quiere escuchar es Dios no quiere que tú te enfermes Dios no quiere que tú sufras Dios no quiere Dios no quiere entonces finalmente Dios quieren que Dios solo nos lleve a base de caricias y caricias y no Dios necesita muchas cosas de ti porque Dios necesita que tu corazón sea agradecido pero libre agradecido por los bienes que recibe pero libre y cómo llega uno a ser libre uno necesita unos cuantos dolores unos cuantos desengaños pero cuál es la medida de esos desengaños y cuáles son los desengaños exactos y cuáles son los dolores exactos ninguno de nosotros lo sabe cuando se murió mi mamá que va a cumplir 14 años de fallecida Dios la tenga en su gloria yo todavía sigo aprendiendo de ella 14 años después hubo muchas cosas que yo no le aprendí tardé mucho tiempo en entender muchas cosas de mi bendita madre que Dios la lleve a la gloria o ya la tenga ya bueno mi mamita hermosa mi mamita hermosa ella trataba de vivir en esta clave ella trataba de vivir exactamente en esto que estamos viviendo que estamos diciendo es decir en la clave de que Dios es el que tiene el control bueno mi mamá murió por un tumor que tuvo en su cabeza la operaron la operación no fue exitosa aparentemente nunca recuperó la conciencia aunque jamás lo sabremos y después de varias semanas en estado prácticamente de coma profundo falleció un paro cardiorespiratorio es de lo más devastador que uno puede tener en esta tierra la muerte del papá o de la mamá es algo muy fuerte se murió mi madre y bueno claro hablábamos con mis hermanos por ejemplo tengo un hermano que algunos de ustedes conocen que se llama Saulo es el hermano menor y me acuerdo una frase yo no sé si Saulo se acuerda que me dijo esa frase me dijo él o sea que la muerte es otro instrumento también de Dios y es así un instrumento que ninguno de nosotros tiene derecho a usar ninguno de nosotros pero Dios sí y Dios sabe cuáles son los instrumentos que tiene que utilizar contigo Dios sabe en qué momento tienen que pasar las cosas y esas cosas que nos van sucediendo y que a veces recibimos de tal manera tan desagradecida y tan mala esas cosas son manos de Dios manos de Dios porque dos cosas se necesitan para que tú vayas al cielo eso también es bueno que lo escriban por ahí las tres personas que están escribiendo y los del celular sin pila también dos cosas se necesitan para ir al cielo gratitud y libertad hay que estar agradecido lo cual implica que tú conozcas de verdad a Dios que sepas de quién lo has recibido todo que tú puedas decir Dios me dio por ejemplo en el caso de muchos de ustedes Dios me dio estos hijos Dios me dio esta carrera Dios me dio estas oportunidades Dios me dio esta salud agradecidos pero si Dios nos diera solamente cosas buenas cosas buenas cosas buenas nuestro corazón herido por las consecuencias del pecado original se encadenaría esta tierra y nunca quisiéramos morir por eso se necesita que también seamos libres entonces Dios sabe cómo tiene que darnos un poquito de miel y un poquito de jengibre Dios sabe cómo tiene que darnos cada cosa ¿por qué? porque Dios Dios se pone a pensar a ver ¿qué hago yo con esta señora? veamos ¿qué se puede hacer con esta señora? necesitamos que sea una señora agradecida porque si no va agradecida no va al cielo pero necesitamos que sea ¿cuál es la otra palabra? libre ¿y por qué necesitamos que sea libre? porque si no no quiere venir se necesita que quiera venir entonces Dios sabe cómo pone un poquito de asíbar si no sabe lo que es asíbar no se preocupe luego lo busca es sin H con C B grande asíbar entonces Dios tiene que poner un poquito de asíbar y otro poco de jengibre y otro poco de yo no sé qué tipo de cosas a usted no le gustan porque cada uno tiene cosas que no le gustan entonces Dios pone un poquito de sabor desagradable y uno dice ¿y por qué hay este sabor desagradable de esta caseta tan horrible entonces Dios dice es que te necesito agradecido y lindo porque la gran meta de Dios no es que tú la pases bueno esa no es la gran meta de Dios esa era la gran meta de Disneyland Disney tenía esa meta luego Disney ya sabemos para dónde cogió que es una cosa que uno le parte el alma hombre yo que conocí el buen Disney bueno en fin pero Disney si era eso ¿no? que estemos todos contentos en una fiesta permanente todos felices todos contentos siempre contentos siempre felices esa era la idea no Dios no es Disneyland Dios te necesita agradecido y por eso hay unos días maravillosos y por eso hay experiencias de sanación y por eso hay cosas hermosas pero Dios también dice y hace falta un poquito de azíbar y le echa sus gotitas de azíbar y le echa el sabor desagradable cuando uno recibe ese sabor desagradable uno no entiende uno no entiende no entiende nada uno dice ¿por qué a mí? a nadie le pasa esto pobrecito yo pobrecito yo ¿quién ha sufrido como yo? nadie ha sufrido como yo ese es uno pero viene el poder del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo dice no es que Dios me necesita ¿cómo fue que dijimos? agradecido y libre agradecido y libre eso es lo que hace el Espíritu entonces las tres enseñanzas con las que nos vamos a quedar por ahora son las siguientes primera todo ese instrumento yo no es el autor segundo si obro en conciencia todo lo que no dependa de mí escribe la voluntad de Dios en mi vida uy ahí me resultó mejor que cuando lo dije antes no ya no me salgo creo que era así si obro en conciencia todo lo que no dependa de mí escribe en mí la voluntad de Dios que eso es una adaptación de una idea de Santa Catalina esa no es mía la verdad es que yo prácticamente no tengo ideas yo lo que hago es tratar de adaptar cosas de los santos y de los doctores y todas esas cosas y la tercera ¿cuál era la tercera? Dios mil que Dios nos quiere agradecidos y libres Dios nos quiere agradecidos y libres y como Dios nos quiere agradecidos y libres ¿por qué nos quiere agradecidos y libres? porque es la única manera de ir al cielo entonces así es como vamos al cielo entonces ¿cómo muere una persona? una persona muere agradecida una persona muere agradecida esta es la vida eterna decía Jesús que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo uy esa frase me llena de amor me llena de amor Dios no tiene que morir pensando eso pasé por este cáncer y así te conocí Señor así te conocí me diste una familia y en la sonrisa de mis hijos de mis nietos así te conocí Señor me diste el amanecer y así te conocí Señor me diste tantas alegrías y así te conocí pero también me diste tantos dolores y así te conocí porque me necesitabas agradecido y libre entonces la persona queda agradecida pero también con un deseo de algo más terminemos esta primera enseñanza si hay tiempo veremos otra segunda enseñanza pero terminemos esta primera recordando a una mujer que murió agradecida y libre una gran santa que se llama Teresa Santa Teresa de Jesús la Teresa de Ávila vivo sin vivir en mí y tan alta dicha espero que muero porque no muero estaba libre una mujer que había experimentado en esta tierra las dulzuras de visiones místicas que poquita gente ha tenido pero muy poquita o sea las alegrías que conoció Santa Teresa de Jesús en esta tierra muy poquita gente visiones experiencias místicas transformantes cambio de corazones flechas del amor divino pero así como estaba agradecida Dios también le dio unas situaciones tan difíciles que una vez ella se puso a orar y dijo señor nosotros somos amigos y Jesús le dijo sí y ella dijo si así tratas a los amigos razón que tengas tan pocos porque es que le pasaban unas cosas sobre todo gente uy hubo gente que la odiaba son cosas misterios como Judas odiando a Cristo uno se pone a conocer a Santa Teresa de Jesús y uno dice como alguien podía odiar a una mujer tan sabia como tan completa tan humana tan alegre pero sí y dentro de su propia orden carmelitana había gente que la odiaba y había gente que no la quería así como a San Juan Bosco uy San Juan Bosco hombre que por Dios que hombre tan agradable es que humanamente de los hombres más agradables que te puedas imaginar era un pan dulce dicen en algunos países que hombre tan agradable pero había gente en Roma que no lo quería había gente que decía que es esa obra de ese cura con todo ese poco de muchachos allá imagínate toda la obra que estaba iniciando San Juan Bosco lo que le hace falta es una buena parroquia y que trabaje pero que hizo San Juan Bosco no se enredó con eso no te enredes con los instrumentos uno solo es el autor no te enredes con los instrumentos uno solo es el autor entonces Teresa lo mismo que tantos santos ella tuvo claro que tuvo enemigos terribles enemigos pero para que le sirvieron a Teresa las visiones místicas maravillosas que eran como miel y las persecuciones y calumnias que eran como y el para que le sirvió esa combinación para ser agradecida y libre entonces ella se iba preparando y ella estaba feliz estaba feliz y llegó el momento y llegó el momento y me toca irme oye que linda que es la muerte la vida de los santos a veces no es tan bonita porque sufren mucho pero la muerte es preciosa esa certeza que tienen esa seguridad que tienen como dice San Pablo en segunda de Timoteo ahora me aguarda la corona merecida que Dios me tiene reservada y no solo a mí sino a todos los que aguardan con amor su venida él sentía mire esto es muy fácil uno pone la cabeza le cortan la cabeza porque ya lo decapitaron uno pone la cabeza lo decapitan y entramos a la eternidad agradecido pero libre gracias por todo lo que me diste Señor y sobre todo gracias por darme la libertad para desear lo que me vas a dar ah esa es una oración como para morirse momento en que usted se vaya a morir momento en que usted se vaya a morir entonces usted tiene que tener una oración ya lista bien preparada prendida que no les vaya a pasar como ese señor que se estaba muriendo él tenía unas tiendas entonces empezó a llamar a los hijos Bruno aquí estoy papá Jacinta aquí estoy Saulo aquí estoy Nelson aquí estoy todos están sí y quién está cuidando la tienda hermanos la vida no es solo la tienda la vida no es solo la tienda hay que hacer hay que hacer lo que hay que hacer y por favor disfruten lo que tienen disfruten lo que tienen es verdad que que su esposo pues es viejito calvo feo pobre pero trata de encontrarle algo bueno como una señora que estaba de pelea con el esposo y entonces llega el gran consejero matrimonial Nelson Medina y le dice a la esposa pero algo bueno debe tener su esposo ella así toda orgullosa como que no quería responder algo bueno tiene que tenerse bueno sí yo dije bueno ya va adelante el tratamiento bueno sí es mortal fue lo único bueno que le encontró al esposo mire Teresa Teresa muero porque no muero moría agradecida y moría libre pongámonos de pies por favor para una oración vamos a pedir el Espíritu Santo luego viene una sesión de canto me parece vamos a cantar un poco vamos a bendecir a Dios hay que hacer un pequeño receso cierto para evitar que la gente se desmaye se duerma y necesitamos que el Espíritu Santo obre en esa profundidad Señor Dios Padre Celestial por la invocación del nombre de tu amado Hijo yo te pido que me des porque lo necesito dame el don del Espíritu Santo dame entender que todo es instrumento y que tú eres el autor dame entender Señor porque ese es el secreto para darte gracias en todo entendiendo que en todo tú eres el autor dame entender Señor dame comprender esa luz dame comprender que tú eres el dueño de mi vida dame comprender que tú eres el rey de mi corazón dame entender Señor la grandeza que hay en ti dame entender Señor que estás vivo y presente ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo y recorre esta asamblea por favor por favor el que se sienta herido abra especialmente ese corazón si tuviste problemas desengaños abusos abre ese corazón y dile al Señor tú eres el único dueño tú eras tú eres el que quería que yo existiera tú eres el que quería que yo existiera tú eres el que quería que yo existiera tú querías que yo existiera tal vez mi papá mi mamá no lo entendían tal vez cuando supieron que estaban embarazados de mí no entendieron nada pero tú eres el que quería que yo existiera Señor y por eso te alabo por eso te bendigo trae lo profundo de tu Espíritu a lo profundo de mi ser solo el Espíritu sondea la profundidad de Dios nos enseña San Pablo trae la gracia de tu Espíritu inunda mi ser inunda Señor esos sótanos inúndame y deja deja que yo experimente libertad de mi pasado Señor yo no puedo seguir recriminando lo que ya sucedió yo entrego todo eso y solamente entiendo que tú querías que yo existiera y que todo es instrumento y que tú eres el único autor de mi vida bendito sea Señor alabanza tu nombre bendito eres gracias Señor gracias Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén